El Senador de la República y Presidente de la Comisión de Educación, Juan Carlos Romero Hicks, aseguró que la educación continúa estancada, ya que, hasta ahora, no se ha puesto en marcha la reforma educativa, tal y como se tenía establecido. Romero Hicks señaló que el sistema educativo mexicano adolece de cuatro principales males. Tiene problema de fines. No tiene rumbo porque no se construyó para educar, se construyó para adoctrinar, enseñar a obedecer y presentar una visión de México que sostuviera el régimen postrevolucionario. Está enfermo de centralismo. En educación, las decisiones más importantes deben ser tomadas por los docentes, padres de familia, alumnos, escuela y después en los estados. En México sucede al revés. Las decisiones curriculares, didácticas, de calendario, incluso salariales, se toman en la oficina de la SEP. Está enfermo del alma y del corazón. El senador recordó las palabras de Pablo Latapizarre, uno de los pioneros de la investigación educativa en el país, quien afirmó que México confundió educación laica con educación sin valores. El legislador señaló que sin valores sólo transmitimos información, pero no estamos educando. Desigualdad. Hay diferencias abismales entre la educación que recibe un alumno de una escuela rural de organización incompleta que un alumno de escuela de ciudad. Los alumnos más pobres tienen las peores escuelas y en las peores condiciones, además de contar con docentes que no terminan ni el año escolar. Así no habrá cancha pareja, apuntó. Guajano Romero Higgs subrayó que de no cambiar el modelo educativo, revisar los contenidos, incorporar valores, verificar la información de docentes, transformar la educación normal, integrar a los padres de familia y docentes en el diseño de la educación, introducir desde la educación básica la cadena virtuosa, educación, ciencia, tecnología e innovación, e internacionalizar la educación, no habrá una verdadera reforma educativa.